A unas calles de mi calle están sus brazos, pero eso es mucho si no puedes dar más de dos pasos. Estoy echando ron y no se llena el vaso. Igual lo que llenaban eran los lazos. Me he puesto una alarma por si acaso, no pienso faltar ni un solo día para dar mi aplauso. Y así veo a mis vecinos, creo que nunca me fijé en ninguno. Y hoy nos sonreímos porque las casas ahora son talas de espera. Lo que necesito es salir, no intenté respirar, el helicóptero va a bajar. Es cierto que estamos encerrados, esto se nos está yendo de las manos. Todo esto es culpa del Estado, pero vamos a hacer caso a la televisión. Fernando Hernández, que se titula Para la Libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas, siento los hospitales, siento los algodones como las atucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura. La mirada fiera, flota, teñida en sangre, la bandera. Silba el ronco fusil, cruje la lanza. La multitud sedienta de venganza, Crímenes va sembrando por doquier. Convierta al pueblo en colosal hoguera y se entrega, iracunda, a la matanza. ¡Viva la libertad! Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser temerosa a ser temido. Ser gloria a ser vestido. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machina.